Gracias a la formación adquirida, a la posibilidad de enriquecer la formación profesional a través de énfasis y de certificaciones y a las experiencias prácticas a lo largo de toda la carrera, las oportunidades en el mundo laboral para nuestros graduados son múltiples, ya sea en posiciones de liderazgo o en la creación de empresas. Cuando uno está en un proceso de selección y uno ve un candidato de la universidad sus cualidades personales, su misma inteligencia emocional, como el tener un objetivo claro, como que son profesionales muy formados pero no son como muy amoldados, digámoslo así, entonces uno puede ver en ellos mucho conocimiento técnico pero también muchas habilidades blandas, mucha flexibilidad que hoy es algo que el mercado demanda. En cuanto a los sectores laborales la formación del ingeniero industrial garantiza un óptimo desempeño en las empresas de diferentes sectores, tales como la manufactura, tecnología y el sector financiero, entre otros, además de la posibilidad de desempeñarse en diversas áreas organizacionales como producción, logística, gestión de calidad, mercadeo, recursos humanos, entre otras áreas. Un egresado de la Facultad de Ingeniería es muy consciente de los requerimientos que tiene la tecnología del futuro, es muy consciente que la tecnología necesita ser amigable con el medio ambiente y es muy consciente también que tenemos objetivos de desarrollo sostenible muy importantes para la sostenibilidad de las empresas y de las organizaciones a un nivel global. El ingeniero industrial de la Universidad de La Sabana propone soluciones con un enfoque sistémico en busca del incremento de la competitividad de las organizaciones.